Vamos a ver. A mí no me gusta esta regla para operar números enteros. Ay, ¿tú te sabes la regla para operar números enteros o no? Y le son cubos de hielo. Refrescame la memoria y le son cubos de hielo. Es que no están multiplicando. ¿Cómo es, Raúl? ¿Raúl Butajero? La que te ha caído. Venga. ¿Pero por qué? Copia esto. Pero no la he hecho. Regla para operar enteros. Lo podéis copiar, ¿eh? Vamos, que como no lo copiéis corto la cabeza. ¿Cómo dice Raúl? Que cuando son iguales signos, se suman. Si tienen el mismo signo. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, qué? Tienen el mismo signo, ¿qué? Si tienen el mismo signo, se suman y se deja el mismo signo. Manuel, no es lo de más por menos menos. No es. Eso es cuando está multiplicando. Más menos. Pero eso es la misma regla que si fuera poco. Tienen el mismo signo, no es lo de más por menos menos. Pues el bien, eso es se debe. Así me lo han enseñado a mí. ¿De qué? Se debe. ¿Y tú qué le traes uno? Yo no puedo entregar estos bebés. Ah, en fin, a lo mejor. Casi no creo que te entienden a alguien. Yo sí me entiendo. Tú entiendes, pero lo demás no. ¿Otra pareja? No. Manuel no ha dicho que no. Venga, explícalo, explícalo tú, a ver, cómo tú lo explicas. Y yo, a ver, ¿tienes cuatro o no tienes tres? ¿Tienes siete? Bien. Ahora, ¿tienes cuatro y tiene tres? ¿O tienes uno? Ahora, ¿tienes tres y tiene cuatro? Tienes uno. Ahora, si das los tres, debes uno. ¿Y tienes cuatro y tienes siete? No, no te pongas nerviosa, ¿vale? ¿Tienes cuatro y tiene tres? ¿O debes siete? Aiman, tú estás escuchándome nuevo. Yo soy un maestro. ¿Y qué ha dicho? Soy un pro. ¿Qué ha dicho? Explícamelo tú. ¿Otra vez ello? No, Aiman. ¿Y cómo te enteras tú? ¿Con esto? Sí, cuando tienes signos mayores, para el signo mayor, así que el mismo se deja de mayor. ¿Y cuesta? ¿Y eso? Vale. ¿Encuesta? ¿A quién le gusta esta manera? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Manuel, está en franca minoría. No, me da igual que no quiero con eso. Mientras a ti te vargas. No, 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 no. ¿Sí? ¿La de copia? No, no, ya. No, no, no. No, no, no.